Espacio patrocinado por... El Universo de la Locura Send to Events, tu evento, nuestro mayor éxito JF Inmobiliaria, atenta y eficiente El Vestidor Faller, indumentaristas oficiales de la Corte de Honor y Fallera Mayor de Valencia 2025 Hola, ¿qué tal? Pues aquí seguimos con entrevistas a candidatas a Fallera Mayor Infantil de Valencia Nada más y nada menos, y suena súper bien, ¿verdad? Sí Bueno, yo tengo que decir que yo a ti te conozco Sí Pero como hay mucha gente que nos está viendo ahí que no te conoce Pues vamos a eso, a que te conozcan Así es que, cuéntame, nombre, falla, sector al que perteneces, edad, cole, curso, todo Todo, todo ahí, del tirón Me llamo Noado Miquel Morato, soy de la Fallas Tierra Martes Miguel Servet Tengo 10 años y soy del sector Campanar ¿Y cole y curso? Voy al colegio San Berto de Medio de Godella y voy a pasar a sexto de primaria Vas a pasar a sexto, entonces hemos aprobado todo, ¿no? Sí ¿Con buenas notas? Sí Muy bien, así me gusta, buena chica Yo sé que tus padres también están muy contentos y tu hermana también Sí ¿A que sí? Bueno, pues tú ya sabes que yo soy un poquito cotilla Sí Y yo quiero que me cuentes cuántos trajes de fallera tienes y quién te los ha cosido Tengo cuatro trajes y dos corpiños y me los ha cosido Ángeles ¿Y quién te peina? Me peina David David, muy bien Y ahora quiero que me digas, a ver, de todos los actos que hay en todo el ejercicio fallero ¿Cuáles son para ti los más importantes, los que más disfrutas, los que más te gustan? ¿Y por qué? Pues la crida porque es el comienzo de las fallas Y la ofrenda porque es muy bonito pasar por delante de nuestra Virgen de los Desamparados Y ahora te voy a hacer otra pregunta que también evidentemente sé Pero quiero que me lo cuentes tú ¿Tu familia es fallera? Sí Cuéntame quién La abuela de mi padre fue fallero y la madre de mi padre, mi yaya, ha sido fallera mayor Y desde ahí han sido mis padres falleros Mi hermana ha sido fallera mayor, infantil Y ahora soy yo la fallera mayor, infantil Y tus padres falleros, tu padre metido en la federación Sí O sea, vamos, y tu hermana también fue preseleccionada Sí, no, preseleccionada no Ah, no, ah, vale, vale Ah, pues la tenía yo que sí a Daniela Pues ya la he preseleccionado yo así porque me apetecía y ya está Es que os tengo mucho cariño Pues nada, pues lo vives tú por las dos Sí ¿A que sí? Y bueno, pues ahora vamos a las actividades Vale Las actividades a nivel campeonatos, concursos, campeonatos, todo, todo Participas en alguno, te gustaría participar, tanto a nivel falla como a nivel junta o sector Pues sí, sí, participo en todo, sí Dime alguno ¿Qué te guste? Pues me gustó mucho damas, también me gusta la pintura, lo de pintar y lo de, ah, no sé cómo se llama, lo de correr Aletismo Aletismo, sí Aletismo, es que ese campeonato está muy chulo, ¿eh? Sí Ahora solo que hace mucha calor Ya, ya, no sé en qué mes se hacía, ya no me acuerdo Pero bueno, cuando se hace... El año pasado sí que hizo mucha calor Sí, sí, sí Y tú te pones a correr Sí Muy bien Y eres de las que aprietas y... Sí Muy bien Y ahora vamos a ese momento preselección En el que ya Marina dice tu nombre como preseleccionada oficialmente ¿Qué te dice tu familia, tus amigos de la falla? Lo primero que me preguntó mi madre es que si estaba contenta Y dije que sí Y después ya toda la falla y me dijeron que a disfrutar, que se vive una en la vida Las mayores, sí que se vive una en la vida Nosotras tenemos la oportunidad de hacerlo de mayores Pero ahora, pues ya que hemos salido, tenemos la oportunidad ¿Y qué te dijo tu hermana? Que eso tengo curiosidad Mi hermana se puso a llorar Y estaba muy contenta Y yo ya en la falla le dije que esto lo hacía por mí como que lo hacía para ella Porque ella no pudo salir Es que Daniela te quiere mucho, ¿eh? Sí Eso lo sé, está muy pagada desde su hermana pequeña Eso es verdad ¿Y cómo lo celebrasteis? ¿Dónde fuisteis? Pues fuimos a la falla Mi falla siempre es que si sale preseleccionada o si no Pues él hace un pasillo, vamos hasta el final O nos quedamos en medio y decimos unas palabras Muy bien ¿Y lo celebrasteis por todo lo alto? Sí Súper contentos todos, normal, no es para menos Y bueno, pues ahora yo quiero que me cuentes Porque tú sabes que en tu clase a lo mejor tienes algún niño o alguna niña que no conoce nuestra fiesta Sí Entonces, ¿cómo le explicarías tú a ese niño o a esa niña qué son las fallas? Pues las fallas son la mejor fiesta del mundo En las fallas hacemos campeonatos, nos vestimos de valencianos y valencianas Y una cosa que nos encanta a los niños, como a los mayores, plantar monumentos y tirar muchos petardos Muy bien Y ahora la pregunta, la pregunta que no puede faltar en estas entrevistas ¿Te gustaría ser la próxima fallera mayor infantil de Valencia? Me encantaría ¿Qué sería para ti? Pues sería un honor representar a la ciudad de Valencia y buah, sería mi sueño cumplido O sea, dirías que sí, ojos cerrados Sí Bueno, pues ahora para finalizar, ahí tienes la cámara para que tú dirijas unas palabras a quien más te apetezca Agradecer, lo que tú quieras Pues agradezco a mis padres, a mi hermana, a mi familia, a mi falla y a las ratitas Que esto lo hago por mí y por ellas, por las que no han podido salir Las ratitas, ¡ay, qué gracia! Pues nada, nosotros te agradecemos este ratito Voy a mandar un saludo, con tu permiso, a tus papis y a tu hermana Sí Te deseamos muchísima, muchísima suerte, pero lo más importante de todo, que lo disfrutes al máximo, que es una experiencia increíble Muchas gracias Y nosotros seguimos con más entrevistas Espacio patrocinado por... El Universo de la Locura Send to Events, tu evento, nuestro mayor éxito J.A.F. Inmobiliaria, atenta y eficiente El Vestidor Faller Indumentaristas oficiales de la Corte de Honor y Fallera Mayor de Valencia 2025 A la Corte de 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 la Corte de